Bueno, señores, llegó el tan alelado fin de semana. En estos fines de semana, señores, nosotros normalmente pues vamos a lugares inhóspitos a explorar y conocer lugares hermosos. Pero hoy nos tocaría lluvioso. ¿Qué pudimos hacer en Chetumal, Quintana Roo, cuando el día no está tan bueno como para disfrutar lugares paradisíacos como los que tenemos a nuestros alrededores? Pues bueno, señores, tenemos lugares donde la cultura brota. Uno de ellos es el Museo de la Cultura Maya. Ya, venimos a visitarlo el día de hoy donde hay unas exposiciones interesantísimas. ¿Y qué creen, señores? El área sin costo. Acompáñanos y vamos a ver qué tenemos en nuestras zonas como para poder disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!